¿Cuándo se es feliz? ¿Cómo es? Ya te lo contaré. ¡Qué impaciencia! ¡Qué impaciencia! ¡Uf! ¡La juventud! ¿Sabes cómo lo veo yo? Pienso que cuando se es feliz, se está con una persona que tiene la piel muy blanca y muy fina. Y luego se le besan los labios y todo se cubre de humo rosa. Y el cuerpo de esa persona se convierte en multitud de pequeños espejos. Y al mirarla a ella, uno se reproduce millones de veces y se pasea con ella en cebras y en panteras alrededor de un lago. Y ella le lleva a uno atado por una cuerda. Y cuando se le mira, comienza a llover del cielo plumas de paloma que al caer en el suelo relinchan como caballitos. Y luego se entra en una habitación y se pone uno con ella a andar por el techo cogidos de la mano. Y nuestras cabezas se cubren de serpientes que nos acarician y las serpientes se cubren de erizos de mar que les hacen cosquillas. Y los erizos de mar se cubren de escarabajos de oro llenos de regalos y los escarabajos de oro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.